¿Te llena de orgullo y satisfacción? ¿Qué diría aquel? Esto me llena de orgullo. Gracias. O sea, no os podéis imaginar la ilusión que me hace. Muchísima, de verdad. Gracias. ¿Dónde mandamos estos 3.000 euros? Pues mira, estos 3.000 euros son para Greenpeace. Muy bien. Creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de cuidar nuestro planeta. Tenemos que cuidarlo, de verdad, chicos. Y Greenpeace hace una labor increíble y ahora están muy a tope en el Ártico y esto va para ellos. 3.000 euros de parte de Lucía Jiménez.